Vamos a ver la diferencia que hay entre las hipótesis y los objetivos, ¿sí? O vamos a ver, mejor dicho, cómo se hace, cómo se arma. Yo sé que tú tienes una tablita que se llama matriz de consistencia, ¿verdad? Pero déjame contarte que muy pocas personas saben lo que significa lo que está dentro de esa tablita. Y es sencillo entender eso porque muchas veces los profesores no se toman la molestia o no se toman el tiempo para explicarle a los alumnos qué cosa es esa tablita, por qué se tiene que hacer, qué significa problemas, objetivos, hipótesis. Entonces, créeme, yo tengo alumnos que son hasta de posgrado que no tienen idea de qué cosa es esa tablita, ¿no? Pues yo en otros videos ya te he explicado cómo se hace la matriz de consistencia, pero ahora quiero explicártelo de una forma diferente como para que puedas entenderlo más rápido, de una manera más ágil, ¿ya? A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, mira los pasos que están acá. Primero, acuérdate, todo empieza por la observación, todo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú me digas, a ver, en la empresa donde yo trabajo he observado que, no sé, el almacén, supongamos, está muy desordenado, no hay una adecuada gestión del almacén, por lo tanto, la productividad, pues, también es baja. Ya, yo he observado eso. ¿Cuál es el problema que he observado? Voy a poner acá, que la productividad es baja. Ya, ese es el problema que yo he observado. Nunca te olvides, todo parte de un problema y de un problema que uno ha observado, ha visto. O sea, este es mi entorno de trabajo, yo tengo que mirar a todos lados a ver dónde encuentro un problema. Entonces, si tú trabajas en una empresa y has observado que por ahí hay productividad baja, entonces, podrías, de repente, ubicarte en ese problema, ¿ya? Ahora, uno ve un problema e inmediatamente se lanza una hipótesis. La hipótesis es lo que uno cree. Entonces, yo veo que la productividad baja, sí, pero inmediatamente yo digo, ah, pero yo creo que eso se debe a, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Uno mira una situación e inmediatamente uno se lanza una hipótesis, lo que uno cree, ¿verdad? Entonces, yo digo, ah, la productividad baja. Ah, es que debe ser que el almacén, pues, también tiene una mala gestión. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Que el almacén tiene mala gestión. Ya está. Ese, esa es mi hipótesis. Es decir, eso es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Yo no sé si esto será cierto o no. Es lo que yo creo. Y como yo no sé si sea cierto, pues, tengo que hacer todo un estudio para demostrar si esta hipótesis es cierta o no. Entonces, como tengo que hacer todo un estudio, ¿cuál va a ser mi objetivo? Pues, ahora mi objetivo tendrá que ser demostrar que la mala gestión del almacén, pues, voy a poner demostrar, describir, determinar, en fin, el verbo que fuera. ¿Qué voy a hacer? Voy a describir que la mala gestión, la mala gestión del almacén, mira, la mala gestión del almacén tiene relación con la productividad. ¿Ves? Ya lancé, mira, ya lancé mi objetivo. Hasta acá está claro, ¿verdad? Repito, yo he observado que la productividad está baja. Entonces, yo inmediatamente lanzo mi hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Ah, yo creo que si la productividad es baja, debe ser porque el almacén también, pues, tiene una mala gestión. O sea, entre las dos variables debe haber alguna relación, ¿no es cierto? Claro, si la productividad está baja, seguro que se relaciona con la mala gestión del almacén. Sí, seguro que sí. Mi hipótesis, lo que yo creo. Ahora tengo que hacer todo un estudio para demostrar si esa hipótesis es cierta o no. ¿Cuál es mi objetivo, entonces, del estudio? Demostrar, describir, determinar que la mala gestión del almacén tiene relación con la productividad. Ahora, por último, es el diseño. ¿Qué cosa es el diseño? El camino, nunca te olvides. El diseño es el camino. Pues, ahora yo tengo un objetivo, tengo una hipótesis, y ahora, ¿qué camino elijo para hacer este estudio? ¿Qué camino elijo? Nunca te olvides que tienes dos grandes caminos. Te vas por el lado descriptivo o te vas por el lado experimental. Solamente dos caminos. Entonces, tú me dirás, yo me voy por este lado. Ya, perfecto. Te vas por ese lado. Entonces, tu diseño es el camino descriptivo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo todo se hace mucho más fácil? Porque estás partiendo de donde debes partir. Ahora, yo te voy a poner otro ejemplo que es el más simple, que siempre les pongo a todos mis alumnos, porque veo que lo entienden muy bien. A ver, mira acá. Sin necesidad de hablar de ninguna profesión, ¿ya? Porque yo prefiero hablar en general. Vamos a suponer que estamos acá todos tranquilos, y de repente escuchamos que en la calle han chocado dos autos. Escuchamos el ruido. Entonces, nos acercamos a la ventana y observamos, ¿verdad? ¿Qué observo? ¿Qué observo? Observo dos autos chocados. Eso es lo que yo observo, ¿verdad? Pero por la posición en que quedaron, si este quedó golpeado, si el otro es más golpeado que el otro, no sé. Por lo que yo observo, inmediatamente me lanzo una hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Vamos a suponer que sea. Yo miro y digo, ah, yo creo que el carro rojo tiene la culpa. Pero fíjate cómo uno lanza hipótesis sin saber, ¿no? Es lo que uno cree, es lo que uno supone, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Uno mira algo e inmediatamente lanza una hipótesis. Pero para hacer un estudio, yo lanzo mi hipótesis, pero inmediatamente digo, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues todo un estudio para demostrar que efectivamente el carro rojo tenía la culpa. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del estudio? Describir, determinar, demostrar, en fin, el verbo quizá lo de menos, determinar qué, que el carro rojo tiene la culpa. ¿Ves? ¿Qué tendré que hacer? No sé. Tendré que hacer un estudio, pero no sé qué estudio, no sé qué voy a hacer. Simplemente, yo tengo esta hipótesis, pues ahora tengo que hacer todo un estudio para demostrar que el carro rojo tenía la culpa. Ahora me toca el camino. Bueno, pues ya sé, tengo que hacer un estudio, pero ahora ¿por qué camino sigo? O sea, ¿qué sigo? ¿Qué hago? ¿Me voy para acá? ¿Me voy para allá? ¿Te vas para acá o te vas para allá? Ah, este, bueno, yo creo que me voy por el lado descriptivo. Ya, pues ya, ese es el camino entonces. Ahora lo entendiste mejor. ¿Ves? Observas, lanzas tu hipótesis, inmediatamente te lanzas un objetivo, que es lo que tienes que hacer para demostrar que tu hipótesis es la correcta, y el diseño es el camino. Ahora, ¿qué camino sigo para hacer este estudio? Me voy por acá, me voy por allá. ¿Ves? Y ya está. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante para que tú comprendas cómo se arma esto así de simple. O sea, quiero que entiendas el sentido, ¿sí? Porque hay que encontrarle sentido a un estudio, ¿no es cierto? Tienes que encontrarle un sentido, porque si tú haces lo que dicen los profesores, pues quizá no entiendas y quizá estés haciendo algo por cumplir, por obligación, por darle gusto al profesor, para que el profesor te apruebe, pero quizá en el fondo ni tú mismo sepas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar por acá para que puedas tener una idea más global, más global de cómo se hace esto y de por dónde se parte, ¿sí? Porque créeme, hay muchos estudiantes que no tienen idea de dónde partir y nadie sabe que todo comienza por la observación. ¿Te has dado cuenta? A ver, te voy a poner otro ejemplo, ¿bien? Bueno, vamos a suponer ahora que en tu universidad, ¿ya? No me voy a alejar mucho de lo general, ¿ya? Vamos a suponer que en tu universidad has observado, has observado que hay estudiantes que suelen tener mucho liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué observo? Observo estudiantes con liderazgo, que suelen ser los delegados de aula, ¿no? Que suelen ser los que se meten en política, en fin. Bueno, pero yo he observado eso, que en el aula donde yo estudio hay dos o tres que sí ejercen bastante liderazgo, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuál es la hipótesis que yo me lanzo? O sea, ¿cuál es la explicación que yo encuentro? Yo tengo que decir, ¿y por qué, no? O sea, ¿y estos señores o estos chicos por qué? ¿Por qué tienen liderazgo? Entonces, yo desde el punto de vista psicológico puedo decir, ah, lo que pasa es que estos estudiantes deben tener autoestima baja. Pero fíjate, yo sé que tú me dirás lo contrario, no, pues si son líderes tienen autoestima alta. No, es al contrario. Muchas veces las personas que aparentan ser líderes son los que tienen autoestima más baja. Pero fíjate la hipótesis que yo me lanzo, ¿ah? Yo creo que si estos chicos tienen liderazgo es porque su autoestima es baja. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que mi hipótesis es la correcta. Entonces, ¿qué hago? Ahora tengo que hacer un estudio. ¿Y cuál será mi objetivo, entonces? Mi objetivo general será demostrar o determinar que hay relación entre el liderazgo y la autoestima. ¿Ves? Ese es mi objetivo del estudio. Ese va a ser el objetivo de mi estudio. Muy bien, ya sé que voy a hacer un estudio para demostrar que la autoestima tiene relación con el liderazgo. Bueno, efectivamente, que la autoestima baja pero no tiene relación con el liderazgo. Pues ahora tengo que preguntarme ¿y por qué camino me voy? Me voy por acá, me voy por allá. Me voy por el lado descriptivo. De repente yo quiero hacer un experimento. De repente, ¿no? De repente yo quiero hacer un experimento para, no sé, para mejorar la autoestima de estos chicos. Podría ser. De repente yo digo, ah, pero yo sí creo que puedo hacer un experimento. O sea, puedo hacer unas cuantas sesiones de psicoterapia para lograr que estos chicos mejoren su autoestima. Podría ser. O de repente me quiero ir por el lado descriptivo y digo, mejor les tomo un cuestionario para ver si estos chicos que tienen liderazgo realmente tienen una autoestima baja. De repente les tomo un test para medir la autoestima. O sea, te das cuenta. Yo tengo que decir, ¿me voy para acá o me voy para allá? Teniendo esto claro, ahora sí creo que puedes empezar a hacer tu estudio. ¿No es cierto? Ahora sí podrás entender lo que significa esa tablita de matriz de consistencia. Donde tienes objetivos, tienes hipótesis y tienes la otra columna que llama los problemas. ¿Te has dado cuenta que los problemas es lo mismo que esto pero en pregunta? ¿Te has dado cuenta que las palabras son las mismas? Solamente que el problema está en pregunta. El objetivo está en verbo y la hipótesis afirma. Nada más. Esa es la única diferencia. Pero mira cómo las palabras son las mismas. ¿Ves? Es decir, si tú tienes un título, se supone que los problemas objetivos y las hipótesis tienen que tener las mismas palabras del título. Por ejemplo, por ejemplo, en este estudio mi título sería liderazgo y autoestima. En los estudiantes de la universidad tal, mi título sería así, liderazgo y autoestima. Mira mi objetivo, determinar qué relación entre el liderazgo y la autoestima. ¿Cuál sería la pregunta? Lo mismo pero en interrogación. ¿Existirá relación entre el liderazgo y la autoestima? ¿Ves? En los estudiantes de... O sea, date cuenta, el título está ahí. La matriz de consistencia, problemas, objetivos, hipótesis, todo tiene que encajar. ¿Me entiendes? Cuando digo encajar, significa que las palabras son las mismas, solamente que la hipótesis afirma. El objetivo está en verbo y el problema está en pregunta. Pero las palabras son las mismas. Por eso cuando yo hago la matriz de consistencia con mis estudiantes, hago el objetivo y luego lo copio y lo pego en el problema y lo copio y lo pego en la hipótesis. Para que te des cuenta que las palabras son las mismas, solamente que este afirma, este está en verbo y el otro está en pregunta. Nada más. ¿Te das cuenta? Con esta explicación, yo sé que ahora sí vas a poder entender mejor qué es lo que estás haciendo o qué es lo que pretendes hacer o qué es lo que de repente hiciste, pero en el camino te diste cuenta que había algún error o no era la manera correcta de entender. Pero ahora sí creo que lo estás entendiendo. ¿Verdad? Bueno, yo sé que tú ya me conoces. Yo soy Rosario Martínez. Tengo ya muchos años enseñando a los chicos a hacer sus tesis. Yo sé que lo que te explico en cada video te ayuda mucho porque todos mis alumnos cuando vienen me dicen y yo ya vi los videos, entonces ya tengo una base. Ah, qué bueno. Entonces vienen a mí ya con algo avanzado, te das cuenta, ya con ideas aterrizadas. Y ya no empiezo desde cero, como suelo empezar antes. Así que yo te invito a que veas todos los videos de mi canal de YouTube para que puedas aprender a aterrizar esas ideas y poder agilizar tu proceso de tesis. Yo tengo mis libros en físico, que si no se venden en librerías, están en físico. Tendrías que comunicarte con nosotros para poderlos adquirir. Están mis cursos virtuales, está Tesis Online. Tesis Online es el mayor curso virtual en el que te enseño cómo hacer todo el proyecto de tesis desde el comienzo hasta el final. Tengo mis sesiones personalizadas, los talleres que realizo. En fin, yo tengo muchas actividades, muchas cosas que realizo con tal de poderte ayudar de alguna manera. Entonces yo sé que estos videos te ayudan mucho y ya si tú necesitas un avance más personalizado, bueno, pues ya te pones en contacto con nosotros para poder terminar. ¿Ok? Muchas gracias por tu atención.